Pero lo que pasa es que, bueno, ayer River tenía un equipo muy diezmado, porque tenés, vamos a ver eso, Nacho, veamos los lesionados primero, veamos los lesionados, porque River tiene jugadores que no están disponibles, como por ejemplo Simón, como por ejemplo Casco, Casco está lesionado, como por ejemplo Craneviter, para vecino, estos últimos dos se lesionaron estos días, Pitti Martínez se rompió los ligamentos cruzados, va a estar seis meses sin jugar mínimo, y Manu Lanzini que va a estar un mes y medio o dos meses afuera, llegaría con lo justo al superclásico. Entonces vos tenés seis jugadores lesionados, Craneviter hoy por hoy es el cinco titular, Lanzini podría ser titular, Simón podría ser titular por Herrera, Casco podría ser titular por Enzo Díaz, podría ser, digo, no es que son titulares. Entonces tenés lesionados, tenés ausentes también, lo tenemos ahí Nacho, los ausentes por el Preolímpico Sub-23, maldito Preolímpico Sub-23, que ya tiene sus episodios a lo largo de los veranos, esos son los ausentes por selección. Otros jugadores que también podrían ser titulares, Solari podría ser titular, de hecho el último partido del año pasado fue titular, Vosseli y Echeverri también, los tres fueron titulares en el último partido de River antes de ayer. Entonces tenés seis lesionados, tres ausentes que fueron titulares los tres en el último partido del año, son nueve jugadores que no tenés. Entonces no sería tan, a ver, no sería tan contundente con el resultado de ayer, con el rendimiento de ayer. En realidad más con el resultado que con el rendimiento. Lo que sí, estas cosas que marcábamos. River, como decían ahí, el problema no es que no estén los jugadores estos, el problema es que River no tenga una idea de juego. Tenés lesionados también por hacer una pretemporada en un día de Miami y al otro día un 5 grados bajo cero. Totalmente, totalmente. Pero a ver, yo lo que digo es, no es que los lesionados te caen del cielo y que se lesionan de casualidad. No, no, no. Los lesionados son una suma de factores. Hiciste la pretemporada en un lugar de mucho frío, eso puede generar lesiones musculares. Y además, hay tres jugadores que vos repatriaste, que jugaron en River hace mucho tiempo, que son Craneviter, Lanzini y El Piti, que tienen historial de lesiones y ahora se lesionaron de vuelta. O sea, no es casualidad. No es que vos me decís, uh, no, se lesionó Barco que nunca se lesiona. No, 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 no. Se lesionaron tres jugadores que vos repatriaste sabiendo que tenían un historial de lesiones importante. Y después, bueno, lo sumás a Simón y a Casco y a Paravecino. Funes Mori, sí, claro, no incluía Funes Mori porque... porque no está lesionado, está disponible. Entonces, no era una locura pensar que podrían llegar a lesionarse. O sea, no es casualidad que haya lesiones y los ausentes por selección es algo que vos tenés que ceder sí o sí. Y tampoco es que te estás jugando mucho, ¿no? La Copa de la Liga te da muchas revanchas, que eso es una cosa que es peligrosa también, que es peligrosa también. Pero no te estás jugando el año. O sea, no es tan importante que estén ausentes estos jugadores, aunque cuanto antes vuelvan y cuanto antes se pongan mejor los lesionados, vas a tener un panorama más amplio de lo que contás y a partir de ahí vas a tener más herramientas para amar al equipo. Allá es el equipo que pone Demichelis, es el equipo que había. O sea, no había otra opción. Fue como el día de Independiente de Santa Fe. Que, bueno, en ese día no hubo banco directamente, no hubo ninguno en el banco. En ese día Gallardo puso lo que había. Y a ser también. Demichelis puso lo que había. Y entraron dos pibes que debutaron. Después me podés decir, bueno, podría haber entrado Funes Mori por González Pires. Lo único. Después eran todos pibes que ninguno debutó, salvo Centurión. Corréjame en el chat si me equivoco. Pero estaba Mastantuono, Subiabre, Roberto, estaba Funes Mori, estaba Leiva, estaba Luna. Todos pibes. Me decía mi primo ayer en la cancha que le recordaba la época de Gallardo, esos partidos de torneo falopa en el medio de la Copa que llenaba con pibes. Ah, y Martínez y Martínez. Y David Martínez también. Claro, vos me podés decir, bueno, en vez de González Pires jugaba Martínez o Funes Mori. Bueno, esa es la única que podría haber duda, pero la verdad que Pires estaba arriba de Funes Mori y de Martínez, por lo menos para mí, y también en la consideración del técnico. ¿Leiva jugó alguna vez Copa Argentina? No, no, creo que jugó el amistoso ese que metió un gol. Acá el amistoso en San Nicolás. Perdón que tome agua, pero el calor es terrible. O sea, acá en el estudio está hermoso, porque la verdad es que, vamos a decir la verdad, Crute B instaló un aire que te deja muy frejito, está muy lindo acá adentro, pero yo vengo del calor y necesito tomar agua. Está terrible. Esta semana va a ser terrible el calor, aparte. Bueno, en este programa, ven, pasamos hasta el pronóstico del tiempo. No, pará, Jebel, yo no puedo responder eso. Yo no puedo responder eso. Perdón, Nacho, no te escuché. ¿Qué me decías? Ya se hagan todo. No, no pasa nada, tengo agua acá, tengo agua acá. Estoy perfecto, te agradezco. Les agradezco por la gestión, pero estoy bien. ¿Leiva jugó alguna vez? Ah, ya le leí eso. En fin, claro, Leiva no tenía contrato profesional. Eso iba a leer. Entonces hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que tener cautela con cómo se juzga a River, pero a la vez hay que advertir que colectivamente no hay una idea de juego. Y además, no es que De Vichelis puso lo que había y había muchos jugadores que no serían titulares. Porque Herrera podría ser tranquilamente titular si estuviera Simón. Fonseca es el único que vos decís, bueno, debutó de titular y probablemente hubiese jugado titular por finales en el Monumental en algunas fechas. O lo reempezaba Craneviter en el partido de ayer en el minuto 70. Después no, son todos jugadores que pueden jugar. Aliendro a veces es suplente, la mayoría de las veces, de hecho. Pero después Nacho, Barco, Borja. O sea, con esa base, River, ayer tenía una base. Si bien estaba diezmado, tenía una base bastante grande. Estaba Paulo Díaz, estaba González Pires, estaba Enzo Díaz. O sea, tenés, no es que no tenés. Entonces, bueno, eso es lo que preocupa. A nivel nombres, a nivel jerarquía, a nivel plantel, yo creo que con las posibles llegadas, que también tenemos la placa ahí, y vamos a analizar situación por situación, con esas posibles llegadas, armás un plantel muy competitivo. Creo que está bastante bien. Bien, Rodrigo Villagra. Está bastante cerca de River. Está bastante cerca de River. Pero hay alguna cuestión con el tema dinero. Fasci acaba de volver a Argentina, no me acuerdo si a Córdoba o a Buenos Aires. Y ya está para negociar. Ya puede negociar con River por Rodrigo Villagra. Supuestamente le dijo que si no lo vendía, lo cagaba a tropada. Pero la verdad, a mí me resulta... O sea, lo dijo Germán García Groba, que a veces lo tenemos en el canal, y es una fuente en la que confío mucho. Me parece un poco rara la expresión de, si no me vendés, te cago a tropada. Pero bueno, pero bueno. Ese es el tipo de jugadores que quiero. Rodrigo Villagra me gusta. Es un tipo de cinco que me gusta, que creo que a River le va a venir bien. Sin embargo, y es una información de Sebastián Esrur, dicen que la segunda opción, si no puede dárselo de Villagra, es Fausto Vera. Mira, espero que sea mentira, que la segunda opción para tu puesto de cinco es mejor que la primera, y sale la mitad. Cuatro o cinco palos pide Corinthians por Fausto Vera. Y a traer le vas a dar ocho por Villagra, cuando te pidieron diez por Redondo dijiste que no. Muy raro, la verdad que la forma en la que se manejaron este mercado de pases es muy rara, es muy rara. Es como un nene que va, es como si lo mandás a un nene a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Muy raro. Poncio diciendo, no, estamos bien de defensores y de mediocampistas. Falta una semana para que termine el mercado y se empiezan a mover por Santana y por Villagra. Muy raro, muy raro. Porque además te desmentís a vos mismo. Muy malo. El manejo del fútbol en River es muy malo para mí. Hay muchas cosas de esta dirigencia que a mí me gustan, que parece que hace bien. El fútbol, muy flojo el manejo. Muy flojo el manejo. Y algo que yo creo es que sobreestimaron el hecho de haber salido campeón el año pasado. Porque van a decir, la idea era, no nos vamos a reforzar tanto un plantel campeón. Que a ver, todos dicen, no, se fueron un montón de jugadores y no trajimos a nadie. Para mí los jugadores que se fueron se tenían que ir y eran relleno. Casi todos. Tenés que reforzarse porque hay puestos en los que hay jugadores, pero no son buenos. No son jugadores para River. Entonces, fue muy raro. La verdad que fue muy raro y muy malo el manejo. El manejo en este mercado de pases es muy malo. Y aparte ahora, tenés la desventaja de que los equipos están jugando con tu desesperación. El mercado de pases termina el viernes. Y vos además estás sumando algo que ya pasó otros años. Estás sumando jugadores que no hicieron pretemporada. Entonces decís, no, pasa que tal, no hizo pretemporada. Y cuando haga la pretemporada vas a ver, está bien, el año que viene. Bárbaro, buenísimo. Así terminás. Así terminás. Entonces River subestima la pretemporada y subestima el mercado de pases. Porque aparte me vas a decir que ayer Demichelli dijo que River empezó a moverse en el mercado de pases porque se lesionó el Piti. ¿Eh? ¿Cómo se empezaron a moverse porque se lesionó el Piti, un suplente? ¿Qué es un volante creativo? ¿Qué me hablás, hermano? Se empezaron a moverse por un 4 y un 5 porque se lesionó un volante. ¿Eh? No, no, no. O sea, obviamente que entiendo que no es por eso. Es porque se dieron cuenta que había falencias. No, no, no. No, las falencias estaban claras del primer momento. Estaba clarísimo que River necesitaba. Un lateral derecho que desde que se fue Montiel no tiene uno bueno. Todos son parches y todos fallan en alguna faceta. Y un 5 porque se te fue Enzo Pérez. Que a mí el último año de Enzo, último año y medio de Enzo, no me gustó. No me gustó. Aún así, hoy Enzo, con estos 5 que hay en River, sería titular. Eso es lo más triste de todo. Enzo Pérez, con Fonsica y Craneviter en el plantel, Enzo Pérez sería la primera opción. Claramente. Claramente. Lo que ayer decían... Bueno, justo ahí lo menciona Hebel. Ayer mucha gente decía, no, ven, esto es terrible, pasa porque dejan ir a los pibes. Por el gol de Santiago Montiel. Santiago Montiel es un cabeza de tacho. Que ayer hizo lo que hizo porque es un cabeza de tacho. Se peleaba constantemente en la reserva. Y está bien, el club se manejó mal con él. Lo dejó libre sin dar la explicación. Eso es cierto. Pero no es un juvenil que hay que llorar. Al juvenil que hay que llorar, es a Felipe Peña-Biafore. Es una falta de respeto que Felipe Peña-Biafore esté jugando en Lanús cuando el 5 de River es Fonseca. Que ayer me decían, no, pero jugó bastante bien Fonseca. Jugó un buen partido. En el nivel de condiciones, se ven las condiciones. Las condiciones cuando vos vas a ver un partido de fútbol. ¿Viste cuando pasás por una canchita y ves un partido de fútbol de gente? Cuando ves a uno que la pisa y la mueve, decís, este es bueno. En la cancha lo mismo. Cuando vos sabés a Fonseca, vos sabés si es bueno o malo, y qué le falta y qué tiene bueno. Obviamente que no podés decir si va a triunfar en River. Eso es impredecible. Pero yo lo que veo es un jugador que no es mejor que Felipe Peña, que lo tenías gratis, lo tenías en las inferiores, y por Fonseca pagaste un montón de plata. Entonces, eso es la cosa que hay que cuestionar. Y Hernán López Muñoz, bueno, ni hablar. Hernán López Muñoz en este River se cagaría de risa. Pero Hernán López Muñoz, lo dijo acá Germán Barcarce, algo que marcó, que no era una data que tenía él. Cuando llegó Demichelis, Demichelis dijo, voy a evaluar a todos los jugadores que tengo a disposición. Demichelis no evaluó, o sea, evaluó a todos los jugadores que estaban a disposición, y dijo, Hernán López Muñoz no lo quiero, sé no lo préstamo. Y a partir de ahí la dirigencia desnegoció algo, puso una opción de compra barata, bastante barata para lo que es, o sea, prácticamente lo regalaron a Hernán López Muñoz, pero todo empezó con una decisión de técnico. Demichelis no lo consideró, no lo quiso a Hernán López Muñoz. Bueno, ya entendemos por qué, ¿no? Ya entendemos por qué Demichelis es el técnico que es, por este tipo de decisiones. Y también teníamos ahí en la placa, Agustín Santana, lateral derecho de defensa y justicia, que se plantó, iba a ser titular contra Godoy Cruz, y fue al banco porque quiere jugar en River, y se le plantó a Diego Leme. Diego Leme que dijo que no lo vendían, que no se iba, y le pasó lo mismo que con Enzo Fernández. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el mercado de pases de junio de 2021, River quería repescar a Enzo Fernández, que tenía opción de repesca recién en diciembre, o se le terminó el préstamo en diciembre, me parece, de 2021. En junio River va a buscarlo, se manifiesta, que quiere que vuelva. Diego Leme dice, no, ya contamos con Enzo, queremos que juegue, Enzo se planta y se va. Después de que Leme dijera públicamente que defensa no lo devolvía. Ahora pasa lo mismo con Agustín Santana, y Leme salió a declarar y reculó en chancletas diciendo, queremos más plata. Bueno, evidentemente no era que no estaba en venta, era que tenía un precio más alto, o por lo menos quieren jugar con la desesperación de River. De todas maneras, está perfecto lo que dice Leme. Está perfecto. Y lo que hace Santana también, obviamente, porque Santana quiere jugar en el equipo que mejor paga en el fútbol argentino, en el mejor plantel de fútbol argentino, que juega en la mejor cancha del fútbol argentino. Obviamente, vos querés jugar en River. Porque aparte te da una posibilidad enorme de después saltar a otro precado. Pero Leme se cuida, cuida su patrimonio, cuida su plantel con el torneo empezado. Tiene todo el sentido del mundo. Algo que los dirigentes de River no hacen. No cuidan a su plantel. Subestiman el mercado de pases. Subestiman la otra pretemporada. Bueno. Y también Luciano Rodríguez, el uruguayo que está jugando el Sub-23, que es pretendido por el FEI en hora de Holanda. Lo que contó Germán García Grova en Twitter es que si el miércoles 31 de enero, es decir, en dos días, Liverpool de Uruguay no vende a Luciano Rodríguez a Europa, se sienta a charlar con River de vuelta. Así que hay que rezar para que no lo vendan, para que lo traigan. Es un jugador interesante que para mí a River le podría venir bien y que le va a servir para este armado de plantel 2024.